Buenos días amigos Bueno, hoy he decidido que voy a decapitar a mi Echeveria Lola por tercera vez Cuando hablamos de que se nos ha etiolado una suculenta Pues aquí tenéis el caso O sea, esta Echeveria estaba súper compacta y bonita a finales de verano Pero debido a que en mi casa pues no da ni una gota de sol En lo que es todos los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo Y ahora está empezando a dar a finales Bueno, no, sí, finales de marzo, ahora abril que estamos Y bueno, es una pena porque la verdad es que por un lado está como muy bonita Pero ha perdido su forma Entonces, bueno, pues voy a darle un cortecito más o menos por aquí La tendremos que quitar alguna hojita La pondremos un poquito de canela Hay gente que pone enraizadores, hay gente que pone azufre Yo es que no lo tengo Aparte es que los enraizadores me parecen carísimos O sea que, y me ha funcionado siempre bien con la canela No ha habido ningún problema La primera vez que la decapité lo hice en agua La tuve metida como en un vasito de agua Que apenas tocaba el tallito El agua casi ni apenas lo tocaba Y la verdad es que echó raíces pronto Pero bueno, pronto, tardó como 15 o 20 días en echar raíces Pero vamos, que esta vez lo que voy a hacer es Decapitarla, dejarla como 3 días o así Que haga un poquito de callo La base y, o sea, lo que es el tallito Y luego pues la vamos a poner en un tiesto con tierra seca Y bueno, a ver si consigo este año Con la luz natural del sol Y con las lamparitas que me he comprado LED Que verdaderamente esta Echeveria no se tiole Porque es de todas las que tengo Junto con la Echeveria Elegance Que la tenéis aquí Mirad Que por cierto Me he dado cuenta que desde que la tengo con las lámparas Está muchísimo más bonita Ha vuelto a recuperar la prurina Está mucho más bonita Y esta, bueno, es una Gavoides Que tuvo muchos problemas Pero también está creciendo bien Y bueno, es una pena lo de la Lola Porque realmente Si miráis su roseta desde arriba Es una Echeveria muy, muy bonita Mirad Entonces es una pena que se haya alargado tanto Y que haya perdido completamente su forma Entonces pues nada, vamos a hacer eso Y esto es lo que normalmente se llama Aunque suena fatal Decapitar una suculenta Pero ellas son muy duras Y enseguida vuelven a echar otra vez raíces Es la tercera vez que lo hago Espero que sea la última Que con mis lamparitas Ella siga creciendo bien y no se tiole Aparte del sol que la va a dar ahora ya A partir de abril hasta todo junio, julio, agosto, septiembre Va a tener también ya toda la mañana de sol Pero previamente La he regado ahora como hace Dos o tres días Pues para que esté bien hidratada Esta hojita Primero se la voy a quitar Con cuidado Ahí ¿Veis? Así como se quitan Y la vamos a poner para reproducir No he tenido nada de éxito Con la reproducción de hojas Con la Echeveria Lola No me preguntéis Porque hay gente que dice que es fácil A mí se me han dado muy bien Por ejemplo las agaboides Entonces bueno La vamos a dejar aquí Y ya teniendo aquí este espacio A ver con cuidadito Vamos a hacerle un corte Las tijeras están desinfectadas A ver Aquí Aquí vamos Así se ha quedado ¿Veis? Aquí tengo mi Echeveria Lola Pues allá atrás Tan bella Y ahora Vamos a quitarte Alguna hojita más Con mucho cuidadito Otra más Que también la vamos a dejar Para reproducción Y Y esta de aquí abajo También se la vamos a quitar No tiene ningún sentido Vale Tres hojas para reproducir ¿Y qué haríais chicos? ¿Le quito alguna más? ¿O la dejo así ya? Podría quitar estas dos Y parece que se queda más Acorde a Esta sí se la voy a quitar Que está muy baja Tres hojas para reproducir Y esta también se la voy a quitar Ay no sé qué hacer La voy a dejar sin hojas A ver Yo creo que de momento La voy a dejar así ya Entonces Nada Bueno con mucho cuidadito Vamos a echarle aquí Canelita Tengo canela Aquí en la mano Ya os digo Que a mí me ha funcionado Siempre bien Lo de la canela Y enseguida Han echado raíces Y tal Y nada La voy a dejar así En este vasito Que esté apoyada No sé si igual Tendría que haberle quitado Estas hojas Y así se va a quedar Y así se va a quedar Unos días Hasta que la pongamos En su En su macetita Es que tampoco quiero Quitarle ya Más hojas Porque si le quito esta Le voy a quitar esta Y vamos a empezar así Y la voy a dejar en nada No La vamos a dejar así Mirad chicos Qué bonita es No me digáis que no es una belleza De De Echeveria Pero es muy exigente Con el sol Mucho O sea Mucho La que más Esta Y la Elegance Esta otra Mirad que también está Un poco etiolada Pero no la voy a tocar Luego aquí Donde he cortado También vamos a echar Un poquito de canela En el corte Así Y nada Y aquí se van a quedar Las dos Y veremos Si Qué pasa con esta No lo sé La verdad Igual le quito Alguna hoja más Por si Quisiera dar Alguna rosetita nueva Y bueno Y esta la dejaremos aquí Y en tres o cuatro días La La ponemos En una macetita Y ya Pues la daré Un riego Como Después de que la plante En tierra seca Como en una semana Una cosa así Esperemos que venga Al buen tiempo En En Madrid En la Que estamos en primavera Pero parece Invierno puro Del frío que hace Y nada En esto consiste La decapitación De una Echeveria Bueno Pues eso es todo Amigos Hasta luego Bueno pues nada Ya han pasado Tres días Desde que Decapitamos A A La Lola Lolita Lola Y nada Vamos a poner En esta macetita Pequeña Y nada Aquí ya tengo Preparado el sustrato Esta vez le he hecho Más mineral Porque es una Echeveria Que enseguida Tiende a la petición Y nada Vamos a ver Si a partir de ahora Pues Con el sol Que ya la va a ir dando Más Con las lámparas LED Cuando llegue La época Del otoño Pues va creciendo bien Y no se metió la Ahí es donde voy a comprobar Si verdaderamente Funcionan las lámparas Bueno Pues nada Vamos a ponerla En su macetita Luego la regaré Como dentro de una Semana Una cosa así Bueno Pues vamos a echar La tierra Vamos al sustrato Luego le voy a poner Una capa de piedrecita Por encima Y la planto ya La pongo Sobre la piedrecita Y el sustrato Ahí Estás bien Yo creo Ahí estás altita ¿No? Sí Bueno Vamos a ver Bueno Ahora hacemos aquí Un agujerito Y metemos aquí A nuestra A nuestra amiga Ven aquí Pequeña Pues ya estás Has quedado Muy monotono Con tu piedrecita Al juego Con tu color Pues nada chicos La sacaremos A que le dé un poquito El aire A ver si va creciendo bien Venga Bueno pues han pasado Unos cuantos meses Y mirad Aquí tenéis el resultado De cuando decapitas Una suculenta Si os dais cuenta Aquí está la Echeveria Lola La que decapité Y mirad Ha echado dos rosetones preciosos Mirad que bonitos Aquí uno Y el otro pues aquí Uno a cada lado ¿Veis? Bueno aquí está junto A una Echeveria Elegance Una Agavoides Y una Perlebon que creía Que no iba a salir adelante Bueno Fijaos que curioso Que Esta Agavoides La reproduce Por hoja Y son justamente Estas dos Que tenéis aquí ¿Habéis visto Que bonitas? Están Está casi igual De grande Una de las reproducciones Que es lo que es La planta madre Que no sé por qué No crece Bueno y aquí está Pues la La Lola decapitada Que bueno Que suena esto Como el título De una película De terror Lola La decapitada Señores Mirad que bonita Bueno entonces Lo que voy a hacer Es que como quiero Hacer un regalo Voy a A poner en un centrito En este Tiestecito blanco Voy a poner A esta Echeveria A la Lola Y a una de las Echeverias Agavoides Y una Pulidonis Que también tengo ahí De reproducción por hoja Y vamos a hacer Un centrito mono Y bueno Para que veáis Que cuando A veces Decapitáis una suculenta Pues luego Tenéis muchas más Además están bien bonitas Esta ya la separaré En un futuro Y tengo Otras dos más Tiene algún Inicio de crecimiento También por ahí Dentro Metidito Pero no No lo puedo ver bien Bueno pues nada Vamos con ello No lo puedo ver bien Bueno pues así ha quedado y nada, vamos a regarla un poquitillo. Que ya le hacía falta, y nada, y esperemos que le guste, pero bueno que yo creo que sí. Pues nada, así ha quedado mi centrito, de regalo, con una Echeveria Pulidonis, Echeveria Lola y una Echeveria Gavoyes, pues nada chicos, pues os dejo, que tengáis un buen día y nada, y ya hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego chicos.